Yo no te quiero quitar el maquillaje. Bueno, lo has hecho llegar, ¿no? Sí, lo os juro. ¿Qué dices? Es que si no va a salir. Qué fuerte. Ahí no puede salir. Ahora no sé. Venga, ponemos a hablar dos minutos. Coge. Un segundo, ponte junto con ellos. Yo creo que desde cualquier sitio se ve bastante bien. ¿Habrá muchos ahí en maquillaros? Una hora y media antes de la final. Sí, tenemos como una hora y media de preparación para vestirnos, maquillarnos, calentar un poco también la voz, el cuerpo y ponerse ahí un poco en situación. Y estáis ya un poco rodados, ¿no? Porque estáis haciendo varias partes que son cerrados. Todavía no son alcohólicos. Esto nos ayuda. Nos ayuda mucho. También la obra sigue en crecimiento y en evolución. Seguimos afinando cosas, recortando, metiendo y eso, un poco puliendo para que cuando llegue el estreno esté lo mejor posible y desde el paso del tiempo siga mejor.